muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo por fin ya estoy un poco más estable no del todo pero estamos un poco más estables seguimos teniendo trabajo seguimos sacando vídeos diarios pero voy a intentar empezar a grabar a grabar blogs yo también porque la verdad que llevo bastante tiempo sin subir nada y hemos estado muy centrados estas semanas en el canal de llevar en el contenido de redes de joan tengo ganas de darle caña a mis redes también pero bueno por lo menos el trabajo ha servido la pena o sea ha valido la pena la verdad el otro día la competición no pasamos genial luego os cuento y nada lo que voy a hacer ahora va a ser entrenar y luego vamos a casa no vamos a poner a currar pero bueno y seguiré contando cosas y cuando ganan el canal de tweets en cuanto podamos de hacerme un canal de tweets porque es que me he dado cuenta de que me encanta hablar así que bueno pues eso vamos a entrenar que me toca espalda y ahora no Bueno, acabo de terminar de entrenar He hecho espalda y bíceps Y la verdad que estoy contenta porque he entrenado bastante bien Y eso que tenía que grabar A Joan para sus historias A Joan para el vídeo A mí para el vídeo A mí para las historias Y además tenía que entrenar O sea, ha sido una locura Pero estoy bastante, bastante contenta Algo que a la gente no le interesa Pero que yo lo noto mucho Es que me he bajado la regla Y estoy con la tripa ultra hinchada Y me encuentro bastante regular Pero bueno, yo nunca me encuentro O sea, nunca tengo problemas En plan de dolores súper fuertes Simplemente que me lo noto Pero aparte de eso La verdad que no tengo molestias Y estoy bastante, bastante bien Mi principal problema es la semana de antes Ya sabéis Que me vuelvo otra persona Y me vuelvo un ogro Y soy un ogro Soy un ogro Pero soy súper gruñora Aunque últimamente estoy teniendo Si no ves, pero menstruales Bastante más leves ¿Eh? ¿A que sí? Yo también creo que es porque Y se agradece Se agradece Porque lo tenía yo ¿Eh? Claro, yo creo que también Ha sido una compensación De mi cuerpo En plan, yo no puedo estar mal Si esto está pasando tanto a ver ¿Sabes? En plan, esto está de competiciones Yo no puedo estar poniéndome por ahí a llorar El otro día, por ejemplo Me pasó una cosa Que, bueno Cuando vino Frank Spin Era un vídeo Bastante complicado Bastante complejo de editar Porque usamos todo el rato Dos cámaras Para grabarles Luego hubo tres postings Con que teníamos que combinar Tres cámaras Y, o sea, dos cámaras Y no era un vídeo Por así decirlo Difícil de editar Pero sí que era, pues, complejo O sea, era en plan De combinar las dos cámaras Para que las imágenes Para que no sé qué Bueno, pues, justo cuando estaba poniendo Los títulos al vídeo Que son los textos que veréis Para intentar situar un poquito más Para reforzar algunos textos Tal, algunas cosas Justo cuando estaba poniendo los textos De repente El archivo Como que empezó a dar problemas Y yo no sabía qué pasaba Siempre que pasa eso El Mac lo guarda inmediatamente Y no hay nunca ningún problema Pero no sé qué pasó Es la primera vez que me pasaba De hecho El archivo se dañó Totalmente Y no podíamos entrar al archivo Intentamos pasar toda la biblioteca Al disco duro Para pasarlo al ordenador De Joan Intentar, pues, que el archivo Funcionara Nada O sea, todo el vídeo Se fue a la mierda Justo cuando había estado Dos horas editándolos Que yo a lo mejor Los edito en una hora Una hora y cuarto Si son complejos y tal Los edito en una hora Una hora y cuarto Y me tardé, pues, dos horas Y fue una locura Porque de repente Mmm... Se borró Y a mí me dio una taquía de ansia Porque obviamente estuve luego Otras dos horas editando el vídeo Que por mucho que fuera más rápido Porque ya sabía lo que tenía que meter y todo Eh, volvió a ser mucho trabajo Y yo quería sacar ese vídeo muy pronto Lo teníamos como para las tres y media Y salió a las cinco y media Que luego funcionó muy bien Pero a mí me dio mucha rabia Porque, tío Al final te pones te esfuerzas Y de repente te salen mal las cosas Y me dio muchísima rabia Y ese día sí que lloré Mucho ¿A que sí? Mucho Mucho Me vuelvo loca, eh De repente Mira, me... Me pongo muy mal Me pongo muy muy mal Y sobre todo son cosas cuando me pongo así De trabajo que flipas En plan Me... Me... Colapso totalmente Así que bueno Ese día sí que noté que he estado muy premenstrual Porque si no lo hubiese gestionado mejor Pero... Eh... Pues la gestión de la frustración La gestión es fatal Cuando estoy sobre todo Pues así de sensible Así que no sé por qué os estoy contando esto La cosa es que Vamos a terminar aquí Antes de ese tome del pre... O sea, del post-entreno Y nos vamos a casa Y... Y nada, eso Sobran las once y cuarto Así, ¿no? Y veinte Once y veinte Así que Vamos para casa Bueno Con estas pintas Que por cierto Esta es la camiseta que lleve La competición de Joan Que la he limpiado ya Y tenía un montón de tinte Y la verdad que Ha salido bastante bastante bien Sí que hay un poco Alguna zona un poco más Naranja Que es del tinte Pero ha salido bastante bien De la camiseta Así que estoy contenta Tengo otra de este color también Así que Me la pondré Cuando tenga que ir Más Pues sin manchas Pero bueno Esta la verdad que me hace la paño O sea, no se nota Si tengo que salir por ahí algún día No se nota para nada Me la voy a seguir poniendo No sé qué os voy a decir Bueno, sí os voy a decir Que son ya casi las cinco de la tarde Bueno, no Casi no Son las cinco de la tarde Son Casi las seis de la tarde Casi menos veinte Es que voy como Como si fuera un poco de retraso el día ¿Sabéis? No sé cómo decirlo en plan? No sé cómo decirlo en plan Como si fuera todavía En las cuatro de la tarde Es como que no me punde Entonces bueno Llevo ya haciendo bastante tiempo Asesorías He estado haciendo también Bueno, edita el vídeo de Joan Lo he subido He hecho asesorías Y ahora me falta hacer las modificaciones De las asesorías Que lo que yo hago Y como me organizo el tema de la nutrición Es yo tengo un Excel Con los diferentes días de las revisiones De los clientes Entonces cada cliente tiene su día de revisión Hago revisiones martes, miércoles, jueves, viernes, sábados Y ya está Los domingos intento no hacer revisión Pero siempre hay alguno que se me escapa Y por la mañana temprano la hago Aunque a veces no Y los lunes tampoco hago revisiones A no ser que bueno tal La mire un poco así Pero de forma puntual, puntualísima Entonces lo que hago es Tengo un Excel con diferentes hojas Para cada día Para los clientes Entonces pues hago revisiones El principal problema que tengo con esto Es que voy metiendo gente O sea, obviamente Mis servicios son trimestrales o mensuales Pero suelen ser trimestrales La mayoría de gente coge trimestral Y entonces pues hay un momento En el que pues a lo mejor Han pasado tres meses El cliente no quiere seguir Sale, o sea, sale Entra otro por él Bueno, voy así, ¿no? Pero muchas veces se me acumulan mucho O sea, a lo mejor ahora mismo Se me han acumulado mucho los miércoles Estoy rellenando ahora el grupo de los jueves Pero se me han acumulado mucho los miércoles Entonces pues los miércoles Tengo bastante más trabajo Que pues hoy he tenido bastante más trabajo Entonces lo que hago primero Es pasar revisión a todos Leo el formulario Luego me meto en el WhatsApp Veo las fotos que me han mandado La revisión Si me han mandado algún audio El PSO La primera Reviso todo bien Que le hice la semana pasada Porque lo tengo también apuntado en el Excel Que tenía pensado hacerle esta semana Porque yo apunto todo Y según haya ido la semana Pues le modifico No le modifico Cuando le modifico Me lo apunto en el Excel Entonces no se lo modifico en seguido Sino que después Cuando he terminado todas las revisiones Me meto en el Excel Y Ana Subirle calorías No sé quién Hacerlo no sé cuánto No sé qué El cambio que quería De no sé qué ¿Sabéis? Entonces eso lo voy a mandando ahora No sé por qué os estoy contando esto Si no sé Ni siquiera sé si os interesa Pero bueno Simplemente os quería decir eso Que me queda hacer las modificaciones También tengo que contestar Algunas cosas De Whatsapp Y luego tengo que hacer Bueno Otros planes nuevos El caso es que Tengo todavía curro Y todavía tengo que sacar Los TikToks Que sacamos de los fragmentos De los vídeos de Joan Porque lo que hacemos También con TikTok Es Lo hemos explicado antes En el vídeo de Joan Que estamos grabando Que creo que lo vais a ver mañana Bueno Lo que hacemos con TikTok Es Hacemos vídeos virales De audios O tendencias O cosas así También usamos filtros Del mismo TikTok Muchas veces O los usa él Mejor dicho Pero es la técnica Que tenemos para TikTok Porque somos boomers Y no tenemos ni idea De usar la red social Entonces como no estamos Mucho dentro de TikTok Aunque yo sí que veo TikTok Nos cuesta mucho Como ver lo que es tendencia O lo que se tiene que hacer En TikTok Entonces también subimos Vídeos que te vamos Por el móvil De la competición Partes de los vídeos De YouTube Que los ponemos En el formato de TikTok Y directamente los subimos Entonces bueno La verdad que está funcionando Bastante bien TikTok Y estamos contentos Con el TikTok de Joan Obviamente Estamos contentos Me gustaría a mí Darle caña también al mío Pero es como complicado Porque no me veo ¿Sabéis? A mí al final Lo que me pasa Es que como yo le llevo Las redes sociales a Joan Yo no siento esa vergüenza No sé cómo explicarlo Pero no siento Esto está bien Esto está mal ¿Sabéis? Pero conmigo Me lo miro mucho más ¿Sabéis? Entonces es mucho más difícil Bueno Aparte de esto Os quería enseñar una cosa Y es que me ha llegado Agenda nueva A ver Si se enfoca bien Mirad Tengo esta Que me compré El año pasado Que es preciosa Es súper grande ¿Vale? Mirad Mi mano Y esta es pues Súper grande Pero Mirad Y tiene pegatinas Ya y todo Y bueno Es una agenda En plan Esta lo bueno Que tenía Es que tenía esto La verdad Que esto me gustaba A ver si se ve Vale Mirad Era 2021-2022 Y tiene Vacaciones Tiene horarios Tiene Cumpleaños Que nunca lo utilicé Viajes Metas Tiene notas Que aquí Lo usaba Para ideas De vídeos Para reels Para no sé qué Ideas para youtube De joan Twitch Buah Tengo un montón de cosas En notas Que por eso se me ha acabado ya Y luego están aquí Todos los meses Hasta agosto Y luego desde enero Hasta diciembre De este año El problema es que Como se me han agotado Las notas Pues no estoy usando La agenda tanto O sea No la uso tanto Como me gustaría Entonces me he comprado otra Mirad Aquí tengo Los vuelos De cuando nos fuimos A Mirad Esto es de Miami A Nueva York Tengo cosas De También de esto Del viaje Porque en el viaje No lo usé tanto Pero me fui guardando Cosas Para luego Mirad Del arno Para ir luego Pegándole la agenda Porque a mí Ese tipo de tonterías Me gusta tenerlas Como de recuerdo Y pues eso Mirad El día que fuimos Al One World Center Sí Digo no sé A lo mejor me lo he inventado Está en la entrada Del 11S Creo No lo sé Muy bien Bueno pero mirad Como tengo la agenda O sea En general Mirad como tengo la agenda La tengo reventada La uso muchísimo Es que no sé Ni como enseñarosla Para que no se vea nada Pero la uso muchísimo Entonces He comprado esta Que es más pequeñita Si os dais cuenta Y solamente es escolar Siento que se desenfotó Que tanto la cámara Vale Entonces bueno Pues eso Está guay Es día por hoja Y pues creo que Me voy a poder organizar Un poquito mejor Aunque creo que Las cosas de clientes Y eso las voy a tener Que ir apuntando En una hoja aparte Para que mentirnos Y bueno Ya no os quiero contar Nada más Eso es También he personalizado Mis cascos de Pepe Studio Para que no se equivoquen Con los de Joan Y les he puesto puntitos Hola pucho Están guays Así que nada Me voy a poner a seguir trabajando Y ahora os cuento Que tal No os he enseñado Casi comidas Hoy Porque la verdad Que he comido Muy mal He comido Muy No mal Pero así rápido O sea He llegado He desayunado fruta He llegado aquí Que eran las 12 O así Y has comido tú He cogido unas tortas de arroz Con jamón Y después Y un poco más de fruta A las dos así He vuelto a coger Tortitas de arroz Y pavo Y luego He cogido una cucharada De crema de cacahuete Luego he vuelto a coger fruta Con nueces Me he hecho un café He cogido media barrita De proteína Que tenía abierta ¡Epa! O sea Y ahora me he hecho una ensalada Porque me siento mal No es broma Me he hecho una ensalada Porque me apetecía algo fresco Pero es que no me apetece Como cocinar Ni no sé Tengo como un poco De angustia últimamente Así que bueno Y también por cierto He hecho 20 minutos de tarde Por la mañana Y 30 horas Mientras contestaba unas cosas He estado ahí andando Y la verdad que de locos Chaval A ver si Guaf Guaf Nada La definición que os dije Que iba a hacer La veréis el verano que viene Porque es que Fatal Nada muy mal La verdad Me estoy organizando fatal Y estoy dando prioridad A otras cosas Antes que a Tampoco estás comiendo mucho ¿No? Claro Ya tampoco estoy comiendo mucho Pero es que O sea Porque no Ni siquiera Me lo pide el cuerpo ¿Sabes? De hecho es que Él ahora Pues eso El otro día Estuvimos cenando Hamburguesas Tal No sé qué Y sí que comí Y a mí que encima El dulce me gusta tal Probé un montón de cosas Pero no os creáis Que me daba Tenía hambre de hamburguesas Ni comí muchísimo Tequeños comí mazo Porque hace un montón Que no comía pequeños Estaban buenísimos Pero como que tampoco Quería comer muchísimo Y por ejemplo No me apetece Como guarrear mucho En plan Yo tenía ganas De terminar la competición Para salir a cenar y todo Y ahora es como que No me apetece No sé qué me pasa Estoy en otra dimensión No soy yo Así que bueno Simplemente eso Lo que voy a hacer ahora Va a ser cenar Y me voy a volver a poner a trabajar Ya vamos toda la tarde trabajando Este es el ritmo que llevamos Pero es que Tengo que editar este vídeo Tengo que editar otro vídeo Mañana tenemos jaleo El viernes tenemos jaleo El sábado tenemos jaleo El domingo vamos a estar Descansando Pero habrá jaleo Porque no sabemos No tener jaleo Y el lunes tenemos jaleo O sea vamos a estar Todos los días Como que es de diferente Yo creo Así que bueno Voy a cenar Y ahora os cuento Bueno gente Con estas pintas Que llevo todo el día así Con el pelo sucio Me voy a despedir de vosotros Voy a ponerme A editar el vídeo Son las ¿Qué hora es? Muy y pico ¿no? Nada voy a ponerme a editar aquí el vídeo Estamos grabando Para Bueno hoy hemos grabado para Joan Dos vídeos Un vídeo de su dieta Y el vídeo que habéis visto Que visteis ayer Que era el de El de su físico en volumen Entonces claro Hemos tenido que juntar dos vídeos Para poder ir ya Cogiendo el ritmo De subir un vídeo el día después Porque no puede seguir el ritmo De subir el mismo día O sea el vídeo el mismo día Principalmente porque no Es que no es rentable Para mí O sea es un estrés demasiado grande Entonces bueno Simplemente eso Así que bueno Como tengo muchas cosas que hacer O sea tengo mucho contenido Que sacar Voy a terminar el vídeo Ya está anocheciendo Y en cuanto termine el vídeo Yo creo que haré la miniatura Incluso mañana No sé Depende también Así que nada chicos Este es mi día Espero que os haya gustado Estamos con un ritmo Muy intenso Después de la competición de Joan Perdón por la luz de atrás Con un ritmo muy intenso Después de la competición de Joan Creíamos que iba a ser Como todo mucho más tranquilo Y está siendo al contrario Es como que de repente Perdimos un par de días ahí Bueno casi tres días Porque perdimos el sábado Que nos relajamos al máximo O sea yo el viernes trabajé Todo el día Y el sábado intenté contestar Por la mañana Y poner Y ya Desconectar totalmente el móvil Desconectar totalmente de todo Simplemente pues Estar con Joan Tranquila Ir al pesaje Grabarle 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 Porque ya sabéis Que hacemos vídeos diarios Entonces ir al pesaje Grabarle Sacar el vídeo Luego por la tarde Tuvimos que volver al pabellón El domingo igual Sacar el vídeo Es que fue todo como súper caótico Incluso el whatsapp Estaba como viéndolo un poco por encima Porque pues eso Las cosas que veía Que no eran como importantes O gente que me estaba dando La enhorabuena Incluso clientes Les contesté al día siguiente Principalmente Pero porque No me daba la vida Entonces ha sido un caos Y ha sido un caos Pero ha sido un caos bonito La verdad El domingo Nos lo pasamos genial Yo estuve toda la competición Llorando Porque es que Me emocioné muchísimo Han sido meses súper duros Ya no solamente De ver a Joan Obviamente Esforzarse al máximo Que también Sino Fue muy emocionante Como ver Todo tan materializado No sé cómo decirlo Personificado En plan Toda la gente Con la gente De Pev Estudio Toda la gente súper emocionada Súper entregada Con la competición Apoyando a Joan Apoyándonos a nosotros En general Que yo me puse a gritar Me puse a saltar Y la gente me siguió Además fue un montón De gente conocida Que sinceramente No sé ni lo que pensarían de mí Y yo Ahora lo pienso Y digo Madre mía ¿Qué coño? ¿Tú no lo piensas? En plan Yo que sé Tus amigos Y yo dando saltos Como una loca ¿Qué pensarían? Es que yo flipo En plan Lo pienso Y digo Madre mía Porque mi madre y mi padre Ya saben cómo soy Pero Pues eso Y su madre También sabe cómo soy Pero eso Gente un poco más Que no me conoce tanto Fliparían conmigo en colores Y entonces Nada Eso Que me emocioné muchísimo Y ya cuando ganó Obviamente fue Increíble Salió todo Como tenía que salir Salió todo redondo Estoy muy contenta Y muy contenta Y orgullosa por él también Y también muy contenta Por todo el contenido El vídeo lo sacamos Súper rápido También fue muy caótico Salir del polideportivo Para O sea el polideportivo no De la sala de eventos Esta que era El web space Para luego Para subir el vídeo Comer algo Y volver al pabellón Porque tenemos que subir O sea Llegar súper pronto También tuve un sentimiento Súper malo Porque nada más Terminó la competición Joan tuvo que estar Haciendo un montón Un montón de cosas A nivel de fotos Con cosas del evento O sea Perdimos como un montón De tiempo que creíamos Que íbamos a poder estar Con vosotros Haciéndonos fotos Y que en realidad No pudimos estar con vosotros Haciéndonos fotos Tuvimos que irnos súper rápido Para poder editar Y subir el vídeo Porque si no Luego nos íbamos a ir al evento Y yo no iba a poder trabajar Y teníamos que quedarnos A hacernos fotos 100% con vosotros O sea Era irnos Y estar dos horas en casa Y luego volver O no poder hacer Absolutamente nada Ni siquiera subir el vídeo Decepcionar También a toda la gente Que sigue ayudando Y todo Era como Eso o no Luego además Era el aforo Demasiado grande Y era imposible Estar todos en el parking Para hacernos fotos Tenía que estar todo De una forma más organizada Bueno Que tuvimos una sensación También como un poco de mal La verdad Por no haber podido salir Hacernos fotos Estar tranquilamente Es como que no supimos Gestionarlo Lo digo totalmente De corazón Que me da muchísima pena Y lo siento muchísimo Para la gente Que venía de Madrid Que luego se cogía una vez Se iba Y no pudo quedarse Luego para hacerse fotos Y luego Cuando estuvimos Haciendo unas fotos Con la gente Que se quedó Una a uno Me dediqué Expresamente A pedirles perdón Por haber tardado tanto En conseguir hacerse fotos Pedirles perdón también Porque había sido un caos A nivel nuestro También de gestión De que creíamos Que íbamos a poder salir Tranquilamente Hacernos fotos Con todo el mundo Y la realidad fue Que esto estaba petado De gente Por nuestra culpa Porque encima Fue por nuestra culpa Y que Si pasaba algo También era nuestra responsabilidad Porque Joan En un momento Tiró un par de collares Y eso Casi nos matamos ahí O sea Se empezó a tirar la gente Por encima Tal O sea Eso puede haber sido Incluso peligroso Entonces bueno Simplemente que Desde aquí Que seguramente No me vea muy poca gente Pido perdón Por la mala gestión También que tuvimos Esperamos que la próxima vez Eso se fuera a hacer mejor Y también agradecer A la gestión De la propia organización Del evento Que Tanto Emilio Como todo su equipo Nos dedicaron Pues igual Tres horas A que Persona a persona Subía al escenario Y se hiciera una foto Con Joan La gente La gente que quería Hacerse una foto Conmigo Igual Yo ayudaba A hacer fotos Pedía perdón A cada una De las personas Por no haberse Podía hacer fotos antes Y bueno Eso simplemente No sé También a toda la gente Que me ha hablado Por Instagram Les he pidido perdón Bueno Estamos intentando Pues eso Que lo entendáis Y que Fue una mala gestión Muestra Pero que es que Tampoco O sea Nos esperábamos Que fuera a haber gente Pero es que Creo que no Nosotros no nos Podíamos imaginar Que eso fuera a ser así Y que muchísimas gracias Por la gente Que nos apoyó tanto Y hizo que se cayera El escenario Y la gente Que estaba a las gradas Con banderas Con camisetas Ondeándolas No sé Es que fue increíble Yo creo que la gente Que no estuvo allí No se pudo imaginar Lo que se vivió El domingo Y yo creía que lo de Madrid Había sido tocho Hasta que viví eso Así que bueno Nada Simplemente quería también Comentaros un poco Mi experiencia Cómo fue Incluso Yo siento como que Tengo un poco de resaca Como que es un poco difícil Estar el carnet profesional De Joan En el salón Y es como Tío ¿Te estás dando cuenta De que eres profesional? Joan todavía no tiene Ni siquiera asimilado Es como No sé No lo llego a asimilar Estoy como Todo el rato Haciendo tantas cosas Que no se ha parado Tampoco al pobre A decir Hostias En plan Hostias y el nivel ¿Sabéis? En plan Ahora lo que tengo que hacer Pero bueno Estamos preparados Para todo lo que venga La verdad Yo estoy muy motivada Me dio un chute De energía brutal El domingo Y además Todo el mundo me agradeció Mucho El contenido La rapidez Y todo Y sé que soy la persona Que no mejor edita Ni que lo va a hacer mejor Pero posiblemente Sí que sea la mejor La mejor persona A nivel de sentimiento De lo que va a transmitir Joan en la cámara De confianza Y de rapidez O sea que bueno Pues hace un buen equipo Y espero que siga siendo así Así que bueno Y lo que no quiero dejar Es de lado Este canal Porque yo quiero seguir Yo que sé Viviendo experiencias Aquí con vosotros Además Me gustaría O nos gustaría Hacer muchos viajes Este año Y me encantaría Pues eso Transmitirlo Ya no solo Desde el punto Desde el lado Del fitness Que también Pero yo sé Yo no soy una persona Que sea un referente Para nada Simplemente quiero contaros Mi experiencia Como Como las vivo Las cosas Probar comida Ir a sitios Enseñarlas Desde mi punto de vista Como hice en Nueva York Y pues eso Que me gustaría Seguir haciendo vlogs así Así que bueno Simplemente eso Creo que mañana Voy a hacer un preguntas Y respuestas Perdón por el ángulo Y perdón por la coleta Al moño este bajo Que llevo Que es feísimo Chicos Muchas gracias por verme Un besazo a todos Y Hasta Mañana